Quedan 2 minutos y 3 segundos para el lanzamiento. Aquí vemos el cohete Zenith listo para el despegue. Este cohete usa keroseno, si no recuerdo mal, y oxígeno para impulsarse. Pero el cohete en sí solo va a actuar durante unos minutos en lo que alcanza la órbita baja terrestre. Después de eso, el conjunto de Fogothurund, la etapa MDU y la sonda china Jingguo-1 estarán dos horas y media en órbita de la Tierra, orbitando en una órbita baja. Y luego ya se irá subiendo el apogeo y finalmente en pocas horas será la inicio hacia Marte. Queda ahora un minuto para el lanzamiento. Que además, seguramente es el lanzamiento especialmente bonito por ser de noche. 40 segundos. Este lanzamiento es desde la rampa P1 del Área 45 del Cosmodro de Baikonur. Quedan 30 segundos para el lanzamiento. Este lanzamiento es de Baikonur, que es una base rusa en Kazajistán. Desde esta base rusa, hoy 50 años. Dicen que se oye una sirena, yo me acabo de dar cuenta de que no tengo puesto el sonido. Quedan 10 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y se le da el cohete Zenith con Fogothurund en un viaje de 300 días hacia Marte. Una misión histórica. Vemos como el cohete se va inclinando. Esto es normal porque recordemos que lo más importante para entrar en órbita no es la velocidad vertical, sino horizontal. La vertical fuera es importante para subir a cierta altura en la que la atmósfera ya no nos frene. Por tanto, podemos tratarnos de acelerar en horizontal, que es lo que realmente mantiene al cohete a la sonda en órbita. La velocidad horizontal. Esto ocurre pues, igual que en las ondas de los pastores, la piedra se pretende escapar de la onda por la velocidad horizontal. A la onda, que es lo que tira de la piedra. Pues en este caso la gravedad sería esa fuerza de atracción. Y también es una fuerza intrínfuga, provocada por el movimiento horizontal del satélite, que es lo que lo mantiene en órbita. Sigue el despegue. En unos segundos será la separación, si no me equivoco. Si la separación de la primera etapa quedan unos 32, no, 40 segundos. Quedan unos 20 segundos para la separación de la primera etapa. Ahora serían ahora, ahora serían 10 segundos para la separación. Nos centramos a la imagen a ver si vemos algo. A medida que el cohete se aleja de esta base rusa en Teraikonur, en Kazajstán. Ahí aparece, es posible que haya visto algo, no sé exactamente, es posible que ya hemos visto la separación. Bueno, en este cohete no hay astronautas, pero sí hay terrícolas. Recordamos que viaja a un experimento de la Planetary Society, de la Planetary Society, en el que viajan extremófilos para su estudio a la vuelta a la Tierra dentro de tres años. De hecho, menos de tres años. El regreso a la Tierra será entre el 15 y el 18 de agosto de 2014. Y no, tampoco son monocelulares, creo que sí que hay colonias monocelulares, pero también hay series monocelulares y, de hecho, relativamente grandes. Es posible que incluso con un poco de esfuerzo se vean así previstas. Este experimento es muy interesante, pero es graciadamente, yo no he tenido tiempo de estudiarlo a fondo. La separación de la segunda etapa, perdón, el apagado de la segunda etapa será a 25 minutos 30 de vuelo. Por tanto, quedan aproximadamente cuatro minutos y medio para esa separación. 220 segundos, vuelo normal. 230 segundos, estabilidad de raqueta en orden. Esa segunda etapa caerá a la atmósfera terrestre, donde se desintegrará. Y después de unos tres minutos... Bueno, la separación entre la segunda etapa y el Full of Front será unos tres minutos después. Y será, a las dos horas se ponen tres minutos de vuelo, cuando el motor MDI, que es el de... El de la etapa que impulsará a Full of Front y al King Q1 hasta Marte. Será cuando esa etapa intermine en mi cien por primera vez. Una vez que la... Que la... Que el... Bueno, que el conjunto de la sonda... El King Q1 y esa etapa MDI, Full of Front, haya escapado de la órbita de la Tierra. Bueno, para esto será necesario acelerar el conjunto hasta unos once mil metros por segundo, que es la velocidad de escape de la Tierra. Y una vez que esté hecho esto, la Tierra ya no... La sonda escapará de la realidad de la Tierra. Y entrará en órbita del Sol. Ya sólo hay una del Sol en su recorrido. En... El viaje a Marte durará unos 300 días. Por lo que llegará aproximadamente en agosto o septiembre del próximo año. Y habrá tres correcciones orbitales durante este tiempo. Eh... Llegar a Marte desde la Tierra... Es algo equivalente en cuanto a precisión. A meter una camasta... No recuerdo la distancia, pero... Seguramente unos cientos o unos miles de kilómetros. Más bien unos miles, o incluso decenas de miles. Bueno, decenas de miles, ¿no? Pero cerca de andar. Eh... Así que es... Necesaria hacer varias correcciones... De la trayectoria en este tiempo. Y la primera será... Que son unos 5 o 10 días... Que... Modificar la velocidad en unos 85 metros por segundo. Luego a los 65 días de vuelo otros 10 metros por segundo es modificada. Y en el último mes habrá una última corrección 35 metros por segundo. Eh... Ya ha sido la separación de la cofia, por lo que... El... Eh... Eh... El apagado de la segunda etapa. Que supondrá la puesta en órbita... De... Eh... El FUBOSGRUNT y JINGUO 1. Bueno, y hemos hablado de los objetivos de FUBOSGRUNT. Que ya hemos dicho que son muy importantes y es realmente admirable. Lo que... Lo que puede llegar a hacer si esta misión funciona bien. Pero no hemos hablado de la sonda china Jingbo 1, que estudiará la atmósfera de Marte y el viento solar, por lo que indirectamente también se estará estudiando el pasado de Marte. Cómo fue posible que los océanos, o por lo menos el agua que claramente hubo en esa superficie marciana, cómo fue posible que desapareciera, seguramente por ese viento solar que arrastró la atmósfera del planeta. 460 segundos. Y la velocidad será de 2,8 kilómetros por segundo, por lo que será necesario frenar la sonda para poder quedarse en órbita de Marte de otra forma, pues igual que en unas horas la velocidad de la sonda será demasiado alta para que la Tierra la traiga, pues cuando llega a Marte si va demasiado rápido también volverá a seguir de la gravedad de Marte. Por lo tanto será necesario frenar, este frenado será de 945 metros por segundo y ahí ya será cuando la sonda entre en órbita de Marte. Esta maniobra puede ser crítica, especialmente cuando ocurre, cuando la sonda pasa por la parte trasera del planeta y entonces muchas veces no hay cobertura. En el caso de Marte no creo que sea el caso porque tenemos ya varios satélites por allí y seguramente sea posible usar alguno del repetidor. Vamos a ver qué se comenta por Twitter. Bueno, ya ha sido la... como ando yo comentando, no estoy atendiendo demasiado a... Será la separación de Fubos-Grund y el resto del conjunto de esta segunda etapa del cohete Zenit. Y bueno, creo que ha llegado la hora de que nos despidamos por Twitter y suponemos que por los foros podréis seguir toda la evolución de cómo la sonda abandona la Tierra durante las próximas horas. Gracias y nos despedimos con una convocatoria para el próximo lanzamiento de la sonda de la NASA Mars Science Laboratory, un nuevo robot que recorrerá la superficie de Marte durante dos años. Y como siempre, seguiremos un lanzamiento el próximo día 25 dentro del marco de nuestro especial Ventana Marte. Así que buenas noches, buenas tardes a quienes vivís en Iberoamérica y nos despedimos con este vídeo y os esperamos en este lanzamiento.